Que se haga una pachanga Que yo les voy nombrando Y con su cooperativa La fiesta va a empezar Doña Teresa Que ponga la cerveza Y Doña Juana Prepare la botana Doña Panchita Que dé una regadita Y que Filomena Cocine bien la cena Que Don Rufino Coopere con el vino Y Don Ernesto Prepare los refrescos Que Don Gomero De un pocón de dinero Para poder comprar El agua mineral ¡Salud! Vida como te quiero Vida como te amo Vida como te quiero Vida como te amo Estoy buscando Te estoy llamando Te estoy buscando Te estoy llamando Vida como te quiero, vida como te amo Vida como te quiero, vida como te amo Estoy buscando, te estoy llamando Te estoy buscando, te estoy llamando Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Te ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón Te ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor Te trajo el momento para poder atacar Y cuando menos lo esperas, el ser te acercará A las chicas con bikini son las que gusta atacar En la playa con un lindo caminar Todos dicen en la playa, mírate en el tiburón Ay, tibu, tibu, tiburón Ay, tibu, tibu, tiburón Que nunca deja de atacar Ay, tibu, tibu, tiburón Ay, tibu, tibu, tiburón Que nunca deja de atacar Ay, tibu, tibu, tiburón Ay, tibu, tibu, tiburón Que nunca deja de atacar Yo soy Guanato y voy a invitarnos Para que vengan a saborear conmigo Esa comida que en El Salvador Siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son garrobos, no, no son garrobos Y un cabrita, no, no, no ¿Qué es lo que te gusta? 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 A mí me gustan las pupusas Un curtido y salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso, de muertas O de chicharrón Hoy voy a dar el cambiazo, el bagazo, me pongo guapo Voy a vestir a la moda A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Está trastornado por su forma de bailar Muchachas lindas no quieren bailar Te están esperando Jaime el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Jaime el bailador Llegó, llegó, cae el bailador Ya llegó, Jaime el bailador Tentar la fama con mi corazón Ya llegó, Jaime el bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Jaime el bailador Nunca es presumido Es un buen amigo Y metí a los bailes Botellas de vino Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de montón Primero un picamaleón Y luego la guayabita Después el pitiripao Y ahora Bapucho Si voy por la calle Bailadita Si voy por la tienda Bapucho Va todita la chiquita Bailadita Pero mira mi negrita Bapucho Ya mucho me ha criticado Tomás sacaron defectos Pero que de un paso al frente El que se sienta perfecto Si a mí me siguen las nenas No me enojo vivirle yo Y si levanto a mi gente Es porque entero a mi pueblo Si voy por la calle Bapucho Si voy por donde sea Bapucho Los amigos me envidiaban Por muchísima razón Que la plata me sobraba Nada, nada me faltaba Se cantaba destrenada De camisa y pantalón Ahora que no tengo nada Las mujeres me dejaron Los amigos me olvidaron Que ya no me alumbré el sol Pero vaya situación Ya que ya no tuve todo Ya no tengo ni un poco Si las invito a salir Pa' ponen un detesto Porque soy un poletón Si le habla a Tere Se duele la cabeza Si le habla a Regina Si le habla a Regina Si le habla a Carmel Que le duele la muela Si le habla a Reina Si le habla a la espada Ay que barbaridad Es para no creer Se me acabó la plata Se me acabó el querer Ay que barbaridad Es para no creer Se me acabó la plata Cuando yo era pequeñito Me gustaba el fútbol Ahora que estoy grande Ay me gusta más el ron Cuando yo era pequeñito Me gustaba el fútbol Ahora que ya estoy grande Ay me gusta más el ron La locura de Miguel La locura de Miguel La locura de Miguel La locura de Miguel De pequeño me gustaba Jugar a las escondidas Ahora más me gustan Los besos y las mordidas La locura de Miguel La locura de Miguel La locura de Miguel La locura de Miguel Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Yo toqué y llamé Y nadie me respondió A lo lejos Soy una voz que me decía A lo lejos Soy una voz que me decía Cuchu pa'cuchi cuchu pa'cuchi cuchu pa'cuchi cuchu pa'cuchi cuchu ya Lo que a mí me gustan Tú no me lo das Lo que a mí me gustan Tú no me lo das Es lo que a mí te gusta, papi, que te gusta más Es lo que a mí te gusta, papi, que te gusta más Que me eches la comida en la boquita y después que me la eches que me mueva la tijana Que me eches la comida en la boquita y después que me la eches que me mueva la tijana I think I know I think I know Miam, 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 miam Yo soy la pipidipao, y aunque no soy muy bonita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitito que me dice su sabrosita, pero, pipidipao, que me dice su sabrosita, pero, pipidipao, es porque todos me prefieren, yo soy la chava que los quiere, pipidipao, este tonto corazón, toditito se alborota, tu presencia me provoca, y no sé por qué razón, aunque sé que no podré, darte besos y abrazarte, nunca dejaré de amarte, este tonto corazón, Cuando pasas a mi lado hay hombre, siente que me descojo, mira, aunque vivas con esposa y so, sigues sientiendo lo mismo, este tonto corazón, este tonto corazón, este tonto corazón, este tonto corazón, este tonto corazón. El amor que yo quiero no me quiere a mí El amor que yo amo no le gusta yo Estoy enamorada desde que lo vi Pero él es diferente desde que lo vi Soy enamorada desde que lo vi Pero él es diferente desde que a mi amor Tú sabe que lo quiero, tú sabe que lo adoro Estoy enamorada y por él yo lloro Tú sabe que lo quiero, tú sabe que lo adoro Estoy enamorada y por él yo lloro Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Creíste que con decirme Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidaría Y te amargaste Y te amargaste en la vida Por querer olvidar Mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman el alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidarlas Por querer a una mujer Me andan tanteando Uy, 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 uy Qué miedo Si me quieren desterrar Me dices cuando Con gusto no me voy Me quedo De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos queramos Tendrán mis cariños De un rancho a otro Por esa mujer De un rancho a otro Cuidado, bañistas, que viene el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas, que viene el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. ¡Suscríbete al canal! Que nos invita a bailar, el barrilito nos da la felicidad. Tú y yo brindemos a la salud de los dos, barrilito, barrilito, que nos alegra el corazón. ¡Gracias!